Cero a cero, estás oriental, llegando a todo el país y al mundo, pensad en él y dale, pensad por favor. Pensa en ahorrar, pensad en supermercados de Itamizur. Sala muy bien Cristóbal, dejó la pelota al medio para Vichalba, el argentino se equivoca. Habrá salida desde el fondo para River. USG, distribuimos materiales y realizamos asesoramiento técnico para construir en Steel Frame y en Seco, Montevideo, Maldrado y en el Pilar. USG, es tu mundo, construyelo. Óptica de la Panto, descuentos a jubilados, excelentes audífonos de primer nivel, consulte por Ocurista. Y tenga la mejor atención, no se confunda, única que está en Panto, desde 1963, Artigas 10-29, sin sucursales. Aquí está el gran déficit de los dos, Colo. No llegan a las áreas con riesgo, no pisan prácticamente las áreas, están fallando siempre en la última. Y se han ido muchos balones en largo sin destino preciso. Ahí está la gran insuficiencia, la gran deficiencia que tienen tanto rentistas como River. Tiene un poquito más rentistas en el inicio. El técnico busca un cambio, así usted busca repuesto para su merecedencia Sprinter. Ayala Seguro, tiene Ayala casi 80 años, vendiendo el repuesto seguro, teléfono 2-902-3131. Se viene River, engancha Arezzo, va a tirar, tiró, gol, gol, gol de River. River, Matías Arezzo, la joyita mercenera. Cómo la miró toda, eh. Puso la mira y donde puso la mira fue la bala. Sacó un misil impresionante, una catapulta de una pierna derecha. Acomodó el cuerpo, se arqueó notable, acomodó la pelota y la puso donde quiso. Arriba, sobre el ángulo. La pelota le dio un beso al horizontal y cayó mi moza nomás al fondo de las mallas. Cuando estábamos cruzando la media hora del primer tiempo, pasa a ganar River en el complejo. Sacude la tabla de posiciones de la apertura. Lo hace este diamante en bruto, esta joya mercenera. Lo hace Matías Arezzo, un golón. Gana el River de visita y 1-0. Marrible patadón, bien ubicado al ángulo superior izquierdo de un remiso y Razabal, eh. Lo sorprendió la pelota. Cuando se fue a dar vueltas ya estaba adentro. Un golazo de Arezzo, no esperaba el disparo, esperó el centro. Es que acá terminan en centro y centro, a nada. Acá hizo lo que hay que hacer, sorprender. Y sorprendió Razabal. Marcó un golazo. Gana el equipo de River, hacía dos minutos, te había dicho. No había posición ofensiva indefinida de ninguno de los dos, porque no pisaban el área con riesgo. A eso no pisó el área. Desde 25 metros la metió en el ángulo superior izquierdo. Golazo para que gana el River. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno y no es casualidad, eh. Ya tiene unos cuantos goles de este estilo, de esta manera. Cuando sale a pivotear, gira, se pone de frente al arco y cuando suelta a la derecha, habitualmente la pone donde quiere. Otro golazo del botijar eso. Va saliendo del fondo el Rolín. Rolín jugando a la derecha para Rodale. Rodale va levantando frontal en medio. Golpe de cabeza para Rezar de Brunelli. Complementa por el medio Vicente. La perdió con Villalba. Villalba para el cono. Ataca Rentistas. Villalba otra vez. Levanta al centro. Carga Renato César. De que va a Vega. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas! ¡Golazo de Vega! ¡Gonzalo la agarró de bolea, de bolea y como venía! ¡Se llenó el empeine de la derecha! ¡Se animó a tocar Rentistas! ¡Sacudió la melena como le han herido! ¡Le tocaron la oreja! ¡Como ese boxeador que recibe el golpe y sale furioso a pegar! ¡Así salió el bicho! ¡Ese que quiere ser puntero en solitario del torneo apertura! ¡Le quedó Vega! ¡Ahí en la zona quemante donde Spunigol! ¡Fue Spunigolazo! ¡La colgó del ángulo! ¡Tremenda bolea! ¡Empato rápido el bicho! ¡Está en 1-1! ¡Otro golazo para esta tarde del escenario de Rentistas! Acá viene un centro sin demasiadas pretensiones. Todos terminan centros. En el arquero la cabeza de los zagueros. Devolieron más los zagueros de River. Le agarró Vega en el medio del área de bolea. La mandó al paro derecho abajo. ¡Golazo! Para que empate de inmediato Rentistas. Y algo de mercado de Rentistas es justamente el convencimiento. Este plantel está bien trabajado mentalmente. Cuando le hacen un gol no se achica. No se va para atrás. No desaparece. Vuelve a tomar protagonismo Rentistas. Realmente dos minutos tuvo nada más River la ventaja. Le empate a Rentistas que quiere ir a más. Sabe que si gana queda como único puntero. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Bueno. Avanzamos juntos. Por la derecha va saliendo otra vez el servicio. Colorado en la pelota viene para Rodales. Capitán del equipo. Juega atrás. Apoya con Rolín. Rolín frente al cartel de Canarias y todavía en su campo. Va jugando cerquita para Cristóbal. Arremete por el medio y va. Se mete en Campo Andónico. Cruza la frontera y va. Ahí la tiene Cristóbal. Cristóbal para el Colo. El Colo dejando para Villalba. Villalba cruzando cancha. A la derecha se viene Rodales. Se viene Rodales. Dejando para Villalba. Puesto de enganche. Calle con central. Se viene Luis. Cambia de frente. Muy bien Villalba. De Villalba para Ergal. Vega se acomoda en el área. Va el Colo A. Centro al área. Peinaron. Rebotó. Carga Mario. Tiene el tanto. Franco. ¡Gol! ¡Pérez! ¡Gol! De rentista Franco Pérez. En el segundo palo. La movieron Bárbara con paciencia. De derecha a izquierda. Fueron buscando por dónde. Dónde está el hueco. La llave para abrir esa cerradura. Por la izquierda. Tres puergas. Mandó ese centro empuñalada. Esa puñalada que iba rayando el área. Y el corazón del área. En el segundo palo. Después que todos la miraron pasar. ¡Dos! ¡No! La encontraba nadie. Y en el segundo palo apareció Franco Pérez. Se llenó la zurda. El empeine de la izquierda. Y a cobrar. Pasó a ganar rentista. Lo da vuelta en un santiamen. Así. En una ráfaga de viento. En un abrir y cerrar de ojos. En la preciosa tarde del complejo. El puntero de la apertura. Saca chapa otra vez. Gana 2 a 1. 35. Podrá ganar o perder. Pero ese equipo lo reitero. Está convencido. Lo transmite. Que lo único que sirve es ganar. Estar como protagonista. Rentista se vio en desventaja. En 4 o 5 minutos lo da vuelta. Es protagonista del partido. Qué linda jugada para que apareciera Pérez por el segundo palo. Viga lo había tenido recién. Romero se la sacó del pie con un cabezazo. Apareció Pérez en el segundo palo. Después que movieron la pelota de la izquierda al medio. Falló otra vez la defensa de River. Pero eso no le importó. A Franco Pérez para meterla adentro. En pocos minutos da vuelta el partido Rentista. A mí me sigue convenciendo algo. El convencimiento que tiene este equipo en la cancha de que solo sirven los tres puntos. Habitat. Hacemos la vida más fácil.